Tiene la palabra el señor diputado Hugo Ollazqui. Señor Presidente, creo que hoy es un día en el que dentro de este recinto estamos dando un debate que creo que nos permite abordar y resolver un tema que constituye una flagrante injusticia para las mujeres que habitan esta nación y para todos los que queremos una Argentina con menos desigualdades, pero si hay algo que va a convertir en una jornada histórica el día de hoy, es la inmensa movilización que rodea todavía a estas horas y con esta temperatura este gran edificio. Si acaso pudiéramos tener una cámara que enfocara a los alrededores del Congreso, quizás nos serviría a los que estamos aquí adentro para conectar un poquito con lo que pasa en el afuera. Cuando uno ve lo que pasa en el afuera, podemos decir en este momento quizás un millón de mujeres, de jóvenes, de hombres, de estudiantes rodeando este Congreso. Y esto es un hecho que lo tenemos que dimensionar, que le tenemos que asignar la importancia que tiene. Yo creo que este debate llegó al Congreso traccionado por ese sujeto colectivo que representando, que representan las mujeres, que representan las compañeras trabajadoras, las estudiantes, las amas de casa, que han tomado la bandera de luchar contra una ideología que se expresa en eso que llamamos patriarcado. patriarcado que a veces escuchamos de bocas de compañeras mujeres, porque escuchamos acá argumentos insólitos. Si el ejemplo de los perritos que se regalan lo hubiese planteado un diputado, un hombre en este Congreso, creo que ahora habría un escándalo en las redes sociales y en muchos medios de comunicación. Un pensamiento rústicamente patriarcal, en el que la mujer es el vientre, solamente el vientre que hay que preservar para la reproducción. Y las compañeras mujeres tienen el derecho absoluto a reclamar plena igualdad. Yo soy maestro. Acá está la compañera Sonia Leso, que dentro de unas horas nomás va a empezar a atender a las radios, porque hoy los maestros y las maestras, los profesores, las profesoras de todo el país, están de paro nacional. De paso, recordarle a Estela Maldonado, la Secretaria General de Setera, que fue una de las que empezó a empujar a empujar este movimiento de las compañeras trabajadoras en todo el país. El orgullo de haber tenido recién una expresión tan clara, tan lúcida, en boca de esta compañera Vanessa Sile y también dirigente sindical, feminista, comprometida con la construcción de ese nuevo sujeto social colectivo que ahí está en la casa esperando. Y decía como maestro, en el año 1884, cuando se debatía aquí mismo la ley 1420, cuando se decidió expandir a todo el país el sistema educativo, muchos preguntaron cómo se iba a pagar semejante, épica de construcción de escuelas, cómo se iban a pagar los sueldos de aquellos que trabajaran ahí. Y entonces un diputado explicó que el problema estaba resuelto porque las que iban a trabajar en las escuelas eran mujeres y como eran mujeres iban a cobrar un salario mucho menor que el que se les tendría que haber pagado si ese mismo trabajo lo hubiesen hecho hombres. Y así quedó resuelto el problema. Y han transcurrido más de un siglo y ese problema sigue estando vigente. La desigualdad entre el hombre y la mujer, consecuencia de ese pensamiento patriarcal, sigue estando presente. Y sigue estando presente en el sueldo miserable de mi gremio, pero también sigue estando presente en otros colectivos de trabajo, sigue estando presente en los colectivos empresarios, sigue estando presente en la universidad, a pesar de que hoy son más las mujeres que los hombres que están estudiando en la universidad. Yo creo que el principal problema de la Argentina y el tema que estamos discutiendo es el tema de la desigualdad. La desigualdad entre el hombre y la mujer, la desigualdad entre el que pertenece a la clase pudiente y entonces se asegura, porque tienen los recursos, el aborto en condiciones de seguridad y aquellos que por su condición de trabajadores, de gente humilde, no acceden a eso que tendría que ser un derecho. Diputado, vaya cerrando. De manera tal que no estamos discutiendo vida o no vida, ¿estamos discutiendo clandestinidad o estamos discutiendo derecho adquirido, seguridad, respeto, dignidad? Y estamos discutiendo, en definitiva, el inicio de una nueva etapa, de un nuevo momento histórico del que somos testigos, aunque muchos no se den cuenta, en el que este sujeto, la mujer, va a empezar a ser protagonista y va a avanzar en una construcción que va a superar en mucho el papel que desde el patriarcado le queremos dar. Gracias y fuerza a las compañeras de su luz. Gracias, señor diputado Yasky.